¿Adamo? A Paula sonreí y un dedo me enseñó y triste dijo así, nada que hacer. Yo tengo a quien querer, podré y aceptar, y luego hasta más ver, nada que hacer. Quieros, compañeros, yo me encontré, y a una noche alegre yo invité. A Juan cuando le di un dedo me enseñó y triste dijo así, nada que hacer. Ya tengo a quien querer, podré un whisky aceptar, y luego hasta más ver, nada que hacer. Que los años pasan, olvidé, y que el tiempo vuela, recordé. Mis dedos que escondí, vacíos contemplé, y me rubo, dice adiós, adiós. Y yo no consideré, que fue ilusión mi plan, que hoy sueño era mi afán. Tan bello fue, tan bello fue. Salvatore Adamo nos dice nada que hacer, pero todo lo contrario, hay mucho que hacer para seguir avanzando en Yo Soy, gracias a nuestro ballet. Querido Cristian Riquelme, ¿qué te pareció esta performance de Don Salvatore Adamo? Buenas noches, Salvatore Adamo. Buenas noches, Don Cristian. Un gusto volver a verlo nuevamente. Sensacional volver a verlo. Mi tía Mónica goza con usted, oiga, en la casilla. Saludos a la tía Mónica. Espera, y está soltera, 82 años. Maravilloso. Toda la música para eso. Sí, ella está feliz, y lo espera y lo espera, oiga, que aparezca usted. Don Salvatore Adamo, nada que hacer. Una canción nueva que nos trae, muchas gracias. Afiatamiento con el ballet, en algún momento sentí que su foco se desviaba mucho, pero es una propuesta que también funciona, que no la hace Don Salvatore Adamo, pero creo que es para darle importancia a este texto, a este diálogo dramático que usted tiene. Me pareció bien, solamente que en el nada que hacer, justo en el emblema de la canción en el agudo, ahí no sé si se me dibujaba la voz de Don Salvatore o acortaba un poco el nada que hacer. Era muy taxativo al cortarlo. Siento que en el agudo se me desdibujó más esta vez a Don Salvatore Adamo. Mi nota para usted esta noche de mi tía Mónica es un 9.5 para usted. Muchas gracias, Cristian Riquelme. Nos vamos rápidamente a Don Antonio Bodanovic. Seguramente para la gente que no vivió la generación de los 60, 70, esta canción les suene un poco diferente porque nos fue un súper éxito, pero a quienes lo vivimos recordamos esa voz grave, natural, raspada que tiene Salvatore Adamo, y aquí hay leves agudos, no son tan intensos como en otras canciones, y los juegos vocales son bastante moderados. Me alejó de Salvatore Adamo hoy día con el ballet. Usted se distrae y deja de ser Salvatore Adamo por tratar de integrarse, de jugar con el ballet. Bueno, precisamente es una propuesta que quisimos brindar con explicación, a través de la canción quisimos incorporarla. Quizás no resulte. Es una impresión personal mía. Para usted mi nota hoy día es un 9.3. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Bodanovic, 9.3. Continuamos con el análisis de nuestro jurado para Salvatore Adamo con Mario Guerrero. Buenas noches, Salvatore. Don Mario Guerrero, gusto saludarlo. Me trae el lindo recuerdo, Salvatore, porque recuerdo en las veces que se presentó en el Festival de Viña, yo no quería ver Salvatore, ¿no? Porque era un gusto de mi papá. Pero pasó de que cuando me senté con él a ver el Festival de Viña y comenzó Salvatore, tiene lo que me pasó hoy día contigo. Una voz dulce, que hipnotiza, que te atrapa. Que a pesar de que esta canción no es conocida, igual te mantiene concentrado. Por eso, por la calidad de tu voz. A mí me gustó, coincido con mis compañeros hoy día, de que en los tonos altos se tiende a perder un poquitito el timbre. Hay que trabajar ahí, sostener un poco más. Pero eso no quita el parecido de tu voz, lo cercano que estás. Y bueno, me encantó escucharte. Muchas gracias. Para mí, mi nota es un 9.5. Interesante. Muchas gracias, Mario Guerrero, 9.5. Y nos falta la nota incógnita, pero por supuesto el análisis, que ese sí que no es incógnito, de Miriam Hernández. No. Salvatore Adamo, buenas noches. Buenas noches. Una linda canción, a mí también me trae recuerdos de chica cuando habían tíos que eran fanáticos de Salvatore Adamo. En esta canción, sí te pareces mucho. En los graves, no es cierto, las notas más bajas, la voz pastosa, más raspada. Y también se me ha desdibujado un poquito en los agudos, que eso es lo que yo creo que va a haber que trabajar mucho más. Y mi nota de hoy es incógnita. Muchas gracias, Miriam. Ay, Dios mío. Nos asustamos todos, pero sí, la mantiene ahí, nota incógnita. Pero lo que sí podemos entregarte, querido Salvatore, es tu promedio parcial, que es un 9.4. Y pasamos a definir lo que pasa con este primer cruelo de la noche. Invitamos a Talía y a Camilo Sesto a que tomen posición para ver qué es lo que pasa con la nota incógnita de Miriam Hernández, que ahora sí podemos descubrir.